Con relación a la última cuestión, Extremadura no está afectada por esto. Es que hay comunidades autónomas que no han cumplido con el objetivo de déficit. Extremadura sí, la primera, por segundo año consecutivo. Y como el año pasado cumplió, este año no ha habido ajustes. Lo han visto en el presupuesto, presupuesto expansivo. Los ajustes vienen directamente relacionados con el déficit. Y los que consideran y ensalzan las bondades del déficit son defensores de los ajustes y de los recortes. Esa es la realidad de esta región. Por lo tanto, Extremadura no está afectada por esa recomendación porque Extremadura no solo es cumplidora, sino es la primera que hace los deberes en España. Esa o esa es una recomendación para las regiones, las comunidades autónomas o los países que no cumplen con el objetivo del déficit. Y con relación a la primera cuestión de la tasa de desempleo. No significa que Extremadura salga del conjunto o del comportamiento nacional. Tiene una evolución muy similar. Lo que está diciendo Bruselas es que se atisban muy buenos datos en materia de recuperación en lo que se refiere al crecimiento por encima de las previsiones. Pero que el proceso de creación de empleo es un proceso lento, complicado, que tiene que trabajarse por los países y por las regiones. Y eso incide directamente con la primera o con la anterior respuesta que acabo de dar. Esta lucha no se ha acabado, esta lucha acaba de empezar, pero tenemos que ser muy responsables en las medidas y en cómo orientamos los recursos para crear ese empleo y que ese empleo sea estable.